Mi vida cubrió un palombo que a mis manos vino a caer Por proteger a su amada de aquel cazador que era tan cruel Mi vida cubrió un palombo que a mis manos vino a caer Por proteger a su amada de aquel cazador que era tan cruel Ay palomito, palomo fiel, tu sacrificio no olvidaré Deja que cure pronto su herida que con su amada ya volverá Deja que cure pronto su herida que con su amada ya volverá Se fue poniendo muy fuerte y muy temprano se oía trinar Y cada trino decía que ya muy pronto se iba a volar Se fue poniendo muy fuerte y muy temprano se oía trinar Y cada trino decía que ya muy pronto se iba a volar Ay palomito, palomo fiel, tu sacrificio no olvidaré Deja que cure pronto su herida que con su amada ya volverá Deja que cure pronto su herida que con su amada ya volverá Baila, 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 baila Acampadito, acampadito nomás ¿Cómo lo baila la familia? Y los almorones, los ángeles, jupitas Así, 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 así va ¿Cómo dice? Llegó el día de su vuelo y muy alegre voló y voló Y a cabo de algunos días ya con su amada ya regresó Llegó el día de su vuelo y muy alegre voló y voló Y al cabo de algunos días ya con su amada ya regresó Ay palomito, palomo fiel, tu sacrificio no olvidaré Deja que cure pronto su herida que con su amada ya volverá Deja que cure pronto su herida que con su amada ya volverá Baila, 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 baila ¡Eso!